Bueno, amigas, amigos, vamos a conversar en los próximos minutos con Leonardo Vitoria. Leonardo es nuestro muy buen amigo, NK Profeta, conocido así a través, bueno, de su seudónimo. ¿Cómo estás, Leonardo? Gracias por conectarte. Buenos días, amigo Sergio. Agradecido yo una vez más por la oportunidad. Ya son, bueno, tenemos más de 10 años ya de amistad y súper contento. Todavía un honor poder ser amigo de Sergio Novelli. Gracias, hermanito. Gracias por eso, gracias por ese comentario. Bueno, a quienes siguen a Leonardo, a NK Profeta, pues seguramente saben de lo que ha hecho, lo que ha sido su trabajo por darle un nombre importante al rap venezolano. Por cierto, pudiéramos hablar un ratito sobre eso, porque yo creo que muchas personas ven este tipo de música como la música, como una música horrible, como que dicen cosas. Y cuando realmente vemos el trasfondo de lo que hay, de verdad, pues podemos ver que muchas cosas se pueden decir, incluso hasta protestar, como ha sido el caso de nuestro amigo Leo. ¿Correcto? Correcto, sí. Es una herramienta también, funciona, ¿sabes? Para una forma de comunicación también, de comunicador social, de reflejar lo que se ve. Y es como todo. Hay ramas, hay gente que canta de una cosa, sus realidades, pero nació para esto, para denunciar, para protestar. Obviamente ha evolucionado y seguimos aquí después de tanto tiempo haciéndolo. Así es, así es, ¿no? Y que por supuesto tiene sus millones de seguidores, que eso es lo más importante, ¿no? Y se estableció, porque muchos géneros han pasado, ¿sabes? Y muchos géneros que han sonado mucho y el hip hop sigue y sigue y sigue, se adapta, sigue. No fue de paso, ya no. Así es. Leonardo, vimos un documental que presentaste a través de tu canal de YouTube, un documental que dice muchísimo. Se llama Códigos, basado justamente en una canción que lanzaste recientemente con el reconocido Vladimir Lozano, que durante mucho tiempo... Wilmer, Wilmer. Wilmer Lozano, perdón. No, porque se confunde y los dos cantan. Ah, ok. Fíjate que yo sé... Ah, ok. Entonces, ok, ok, ok. Wilmer, claro, Wilmer estuvo con los adolescentes. Los adolescentes. Ay, Vladimir es el que canta boleros con la diversión. Vladimir estuvo con la diversión latina. Correcto, Wilmer. Wilmer Lozano, gracias por la corrección, Leo. No, no, no. Así es. Bueno, pero lo importante es que hiciste este tema llamado Códigos, donde precisamente haces una especie de protesta. Pero no quedó allí. No quedó solo en la canción, sino que fue más allá. Cuéntame tú, por favor. Sí, la canción y el documental Códigos, la canción viene siendo la banda sonora del documental. Es un documental sencillo, digital, didáctico y digerible, para hablar del fenómeno de los años 90 que hubo en Venezuela con el calzado deportivo, que le llamamos Zapatos de Marca y también conocido como los Zapatos de la Muerte, que se entiende por tanta violencia que hubo con el que tuviera este calzado. Y, bueno, el tema, no me enfoco en la parte violenta, aunque la nombro, pero me enfoco en el código, que es el sobrenombre. La identidad venezolana en el mundo del calzado fue que nosotros le pusimos sobrenombres, porque en Venezuela no teníamos acceso a tiendas oficiales, o a veces la mercancía llegaba sin las cajas y no sabíamos los nombres, y se identificaba Punto Negro, porque tenía un punto negro. Boxeador, bueno. Y esa es nuestra identidad en el mundo del calzado. Entonces, eso es lo que quisimos resaltar, como que nosotros poníamos apodos, y por ahí va el tema. En el video, yo traté de rememorar muchas cosas de los años 90. El video lo protagoniza Giancarlos López, conocido como Rodilla en la novela Por Estas Calles, y tiene más elementos, tiene personajes pioneros que comenzaron en Metromercado, en la venta de calzado en la época. El trasfondo es resaltar la identidad y lavar un poco la cara a un fenómeno que tiene muy mal recuerdo, muy mal sabor de boca para muchas personas. Eso que iba a decir, porque precisamente uno recuerda cuando se hablaba de este tema, como tú bien decías, los zapatos de la muerte. ¿Por qué? Bueno, porque en muchos casos ocurrió en varias oportunidades que, bueno, lamentablemente asesinaban a una persona para robarle los zapatos, porque los zapatos eran como una especie de estatus, o representaban cierto estatus para sobre todo la población de la década de los 90. Y quizás por eso fue identificado así. Y fue archivo criminal. Archivo criminal, disculpa que te interrumpa, fue el que los cataloga como los zapatos de la muerte en el 88. O sea que ya estaba sucediendo en las calles venezolanas algo que se incrementa en los 90. Tiene el mayor pico 94, 95 como el pico más alto. De hecho, por eso nosotros invitamos, tuve el placer, el honor de contar con Fermín Mármol García, hijo de Fermín Mármol León, porque es abogado, criminalista, docente, para que nos explicara, él pusiera en la mesa desde el punto de vista criminal y social, lo que sucedió. Claro. Sí, claro. Y efectivamente, o sea, ¿qué crees tú que pasó? ¿Cuál es tu conclusión, la tuya, personal, de este documental que presentaste, Leonardo? Bueno, y de la misma parte violenta que digo, que con el doctor Fermín, él dice, no era culpa del zapato, como después hubo un cambio cíclico, vino otro ciclo con los celulares, no sé, conoce como los celulares de la muerte, podría decírsele tal cual el Black Panther, que en Venezuela hubo. ¿Qué pasa? El viernes negro, en el 83, el Caracaso, Venezuela venía ya en un cambio, un deterioro social, los dos golpes de Estado, o sea, estaban sucediendo cosas, todo era consecuencia del problema económico, y se cruzó este fenómeno en medio. Él dice que pasamos de 2.000 fallecidos violentos a 4.000 entre el gobierno de Carlos Andrés y Rafael Caldera, pero ahorita, recientes años, o sea, hay cifras 15, 17.000, una cosa increíble. Lo que pasa es que en Venezuela no estábamos acostumbrados. Él dice, no teníamos piel, no teníamos un antecedente, y esa parte violenta hizo que tengamos esa cicatriz tan marcada, a pesar de que, ¿sabes? Un fallecido es un fallecido, no es que antes eran, ahora son más, no importa, siempre va a ser terrible, pero impactó, traumatizó un poco a la población, porque no había un, fue un cambio de todo, y lamentablemente pagó esto. Nosotros no es que estamos lavando la cara a la parte violenta, no se resalta eso, simplemente que habíamos personas que usábamos esos zapatos, es un movimiento cultural porque se escucha salsa, se juega básquet, o sea, hay muchos elementos que conformaban una cultura que seguíamos muchos. Entonces, nosotros estamos hablando desde el punto de, éramos discriminados, había mucha discriminación. Eso te quería preguntar, había discriminación, porque efectivamente, era como que un sector de la población tenía estos zapatos, entonces eran los, por decir, los marginales que querían ser, aparentar ser otra cosa. Mono, Jordan, de forma completamente despectiva, a mí me gritaban, mono, me llegaron a gritar, mono, y ahora, cómo cambió todo, estos zapatos retro están súper de moda, yo conozco gente que detestaba esta moda y ahora los tienen, sus hijos los tienen, todo cambió, todo cambió, todo cambió, con las redes, con el tiempo, se valoran otras cosas y nosotros estamos haciendo eso, yo también, la intención del documental era como que sintiera un poco de orgullo el que lo vivió y que a veces se reservaba como ese pasado, como si fuera un pasado oscuro, no estamos, no hay apología lámpara, no es de la parte de, la parte mala, es el que lo vivió simplemente porque me gusta la salsa, me gusta la salsa, me gusta estos zapatos deportivos, me gusta ver juegos de basque, me gusta jugar basque, etcétera, entonces, la intención mía fue esa, hay fotos de época, los invito a ver el documental, los invito a ver el video, dirijo por Saul Torres el video y el documental, si lo hice yo, es sencillo, pero hay un viaje en el tiempo con la música, con publicidades, etcétera, fue una época, fue una época, fueron 10 años de aquello, una época, pero que al final, bueno, nosotros, nosotros somos de muy, de mucho, nos encanta la nostalgia, somos muy nostálgicos, sí, entonces, nos gusta recordar, yo estaba, cuando yo estuve viendo el documental, efectivamente, dije, wow, increíble, con el intro, con el intro, viajas, porque, ya con el intro, exactamente, la canción de alerta, de archivo criminal, de la fanfarria de Sao Sensacional, o sea, había muchas cosas que te, sí, la nostalgia, efectivamente, Sergio, sí, efectivamente, te preguntan acerca del documental, sí, se llama códigos, sí, los mal llamados, los mal llamados, es códigos, y el eslogan, es códigos, los mal llamados zapatos de la muerte, yo quisiera que por lo menos, le den la oportunidad de verlo, porque hay personas que solo con el título, cómo vas a decir mal llamados, tantas personas que fallecieron, se va a tocar el tema, diferente, es la parte más, creo que la más extensa del documental, es cuando se habla de la violencia, y el doctor Fermín Marmol, habla su punto, los vendedores hablan su punto, clientes hablan su punto, eso me llamó la atención del documental, que te fuiste incluso hasta conversar con los vendedores, que de esos zapatos en esas tiendas emblemáticas en Caracas, los que lo comenzaron en Metromercado, en La Hoyada, Pionero, las tiendas, le decían Los Cotis, una de las primeritas tiendas, y también incluso hablamos, no, que en Venezuela eran fake, eran chimbos, que no sé qué, y hay fotos, tengo fotos que están en el documental, acá en Estados Unidos, en Atlanta, en Nueva York, etcétera, en las convenciones de zapatos, buscando los zapatos, y aquí, o sea, sí se llevaban para Venezuela, ahí en Metromercado, se vendía original, después obviamente con el tiempo, eso fue variando, pero en principio sí, sí, éramos parte del mundo, sin saberlo, permíteme, porque aquí hay algunos comentarios, quiero, yo vi el documental, amigas y amigos, no, no hay ninguna apología, delito, para nada, no se hace apología, delito, en mi tema, en el tema principal, yo digo, no hay apología a Lampa, y ahí hablo otra cosa, en absoluto, no, pero es que aquí lo consultan, no preguntan, no, no, no hay apología, todo lo contrario, a él lo que ha querido hacer con este documental, es presentar un poco, lo que él, como cualquier ciudadano, en ese momento, en la década de los 90, vivió también, al utilizar estos zapatos, y lo que significó, porque efectivamente, lo que él decía, era que, el usar ese tipo de zapatos, fue, de alguna manera, discriminado, como bien comentaba, no, todo lo contrario, yo creo que, más bien, es hacer, es resaltar, es un tópico distinto, que normalmente, tú no ves, en la cara, mostrar otra cara, bueno, está el mismo sketch, de Radio Rochella, Los Jordan, que, Emilio Lobera, y Juan Carlos Barri, representaron, después incluso Rodilla, participa también, Los Jordan, y ellos, y ellos dieron muchos mensajes, de discriminación, porque claro, resaltaban el estereotipo, el chiste, la cosa, pero era, vas, que queremos entrar a bailar, no nos dejan entrar, porque ellos sí, porque tienen celular, los celulares estaban saliendo, y nosotros no, cosas así, y al final, siempre dejaban un mensaje, en contra de la discriminación, porque era ya nada más, por el aspecto, pero, pero hubo mucho, Venezuela marcó mucho la época, marcó mucho, sí, 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 efectivamente, aquí comentan que sí, siguen vendiendo imitaciones, que dicen que los mercados, vendían muchas imitaciones, ¿verdad? durante mucho tiempo, no, claro, en principio eran originales, después los mezclaron, que es la parte para mí, más triste en el sentido, porque te metían gato por liebre, porque, ahí sí te estaban engañando, en cambio, por lo menos ahorita, está muy abierto eso, de la venta, que no es original, y bueno, yo en aquella época, para ser franco, y lo digo en mi canción, las primeras que tuve, fueron copias, y en esa época, las copias eran, se notaba, o sea, el signo, no, no, al revés, el signo no era al revés, o la cámara de aire, era de plástico, se notaba, pero uno quería, y era como una forma, de entrar un poco, hasta lograrlas, porque eran muy costosos, bueno, todavía son zapatos muy costosos, y sé que, entiendo que la gente piense, que es algo superficial, y ya, mira, una de las cosas que me encantó, bueno, me encantaron muchas cosas, en el documental, pero una que me llamó la atención, es que entendí, de dónde viene el nombre, de John Eiker, yo, porque, pues se hizo muy famoso, el nombre de John Eiker, en Venezuela, en Caracas, sobre todo, y, y, de pronto, tú me lo explicaste, yo decía, ah, claro, entiendo, de John, de Jordan, Jordan y Nike Air, o sea, John Eiker, que increíble, y hay muchos John Eiker, yo no sé si hay algún John Eiker, no, ya me han escrito, hay un John Eiker, que me escribió, y me dijo, yo no sabía de dónde venía mi nombre, claro, porque ya también es un nombre, y a lo mejor alguien John Eiker, me gusta y lo pone, pero el origen, viene de ahí, obviamente fue una investigación, hay una gente que está haciendo, este, una investigación completa, se llama Malandro Foto, porque destaca muchas cosas, eh, populares, no es nada Malandro, pero es el título, y él está haciendo un documental, solamente de estos nombres compuestos, ¿no? Entonces, es que hay mucho, hay mucho, y el por qué de los sobrenombres, el por qué esto, el por qué aquello, porque incluso en Venezuela, pegaron unos zapatos, que se pusieron muy de moda, de los que tenemos en el recuerdo, sacando Jordan, unos Nike, que acá eran de NFL, de fútbol americano, que acá no pegaron, o sea, normal, un zapato más, pero, como acá había más posibilidades, porque era un zapato que no era tan popular, había más tallas, y más, más cantidad, se llevaban a Venezuela, y los impusieron, los vendedores, los Coti, los J.R. Respetare, los vendedores de la hollada, Wagner, etcétera, los impusieron como moda, Julio, Lobo, o sea, conocí muchos vendedores, estoy emocionado, porque empezaron en los 80, 83, 84, 85, y ellos también querían hablarlo, y ellos vieron el documental todos, y se sienten orgullosos, se sienten que, lo recuerdan con nostalgia, y todavía están activos, todavía venden zapatos. Sí, 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 es interesante, además que bueno, también, no solamente era ese tipo de zapatos, porque también, estaban, otro tipo de zapatos, los Mocasines también, tuvieron su momento. Timberland, Timberland, incluso ellos me dicen que en general, al final, como marca, Timberland fue la que más, claro, porque también la podías meter al liceo, el liceo te prohibía los deportivos, y el Timberland, hay uno específico, que el sobrenombre es suela de madera, o caramelo, el código, y ese lo usaban, distintos, no me gusta hablar de clases, pero, estratos sociales, correcto, sí, ahí había coincidencia, porque los monos y tal, pero todo el mundo con sus Timberland, en los liceos de aquí, los cifrinitos tenían sus Timberland, y los que no también, yo estaba evitándolo, si el cifrino lo usaba, y sí, es cierto, esto es cierto, es cierto, yo usé bastante Timberland, bueno, de hecho, es un zapato, un estilo de zapato, que no pasa de moda, hoy día, pues, mira, por favor, todo el mundo, completamente, completamente, hasta el presente, aquí comentan, los cebagos también, los cebagos, Land Rover, sí, bueno, hay muchos, de hecho, en el documental, los nombramos, Perrielli, ahí nombramos, pero luego seguimos, es enfocado en el que tenían, el sobrenombre, yo sé que no te basas en eso, sí, yo sé, sí, pero sí los nombramos, porque sí hicieron presencia, sí, claro, como bien vi, ahí, tuviste la oportunidad de conversar, con algunas personas, que aún, están en Venezuela, están en Caracas, y todavía tienen estas, estas tiendas, ¿fuiste a Venezuela? Quiero recordar que Leonardo vive hoy, aquí en Estados Unidos, lamento, no, lo hice a distancia, cuando se hicieron muchas tomas, para el video, quedó mucho material, detrás cámara, etcétera, y yo lo empecé a armar luego, porque el video con Wilmer, de hecho, esta canción, yo la hice solo, y después dije, pero era la época de la salsa, y yo dije, quiero a Wilmer, no fue como que voy a buscar, un salsero venezolano, mi entoje, yo no lo conocía, quiero a Wilmer, porque la voz de él, a pesar de que él sale, un grupo juvenil, su voz era como de la salsa brava, y yo, y se me dio la oportunidad, con su hijo, Arturo Lozano, lo contacté, Wilmer lo máximo, y él fue la guinda, el pastel del proyecto musical, del tema musical, y después de ahí, con tanto material, de apoyo, que me quedó, y para mi podcast, porque Código, fue una serie, de seis capítulos, que hice con un hermano, llamado Coes, que grafitea zapatos, y hablamos de esto, iba a ser uno, terminaron siendo seis, el último invité a Fermín Marmor García, y después de ahí, digo, vamos a hacer, como un resumen de los seis, y un tema, que represente esto, así que todo fue fluyente, y de ahí salió, pues el documental, todo se fue armando, porque veía, que había mucha gente, que quería, no había nada en internet, para ser franco, tú ponías, los zapatos de la muerte, para buscarlo directo, y solo te salía, el archivo criminal, ponía, historia de los sobrenombres, o historia de la parte violenta, o historia, te salía una texta, o sea que fue un trabajo, de investigación, Leo, año y medio, a lo mejor, a lo mejor para otros, es poco tiempo, pero para mí, bien asesorado, un hermano, José Rafael, mestizo caribe, estaba muy, mucha gente colaboró, para, para lograr, fue como una tesis, fue como crear una tesis de grado, y, y ahorita que lo sacamos, fue cuando dijimos, bueno, tenemos algo armado, obviamente faltaron nombres, por decir, falta información, pero fue una forma, de ponerlo en la mesa, al menos, para abrirlo a, a debate, o a que la gente, guau, esto sí, o mira, esto no era tanto así, pero no había nada en internet, porque esa generación, no es muy de internet, no es muy de internet, y yo solo conseguí, era que en Mercado Libre, tú pones punto negro, y consigues un zapato, que le decíamos punto negro, en Mercado Libre, que no es tu eBay, y yo digo, mira, la vieja guardia, todavía vende con los códigos, pero hay que, hay que ponerlo más, en la mesa, Leo, bueno, aquí muchos preguntan, el video lo pueden encontrar, el documental lo pueden encontrar, en YouTube, en la cuenta de Leo, de Enica Profeta, por ahí lo pueden encontrar, este, te piden que no cierres el podcast, tuviste que pararlo un tiempito, ¿no? Esa campaña, esa campaña la empezó, un colega, a capela, este, es un hashtag, en Eca no cierres el podcast, y mira, no hay un día que yo no me pare, y alguien me recibió, y llegó hasta Sergio Noel, ¿qué pasó? ¿por qué lo paraste? Lo terminé, porque de hecho, mira, yo hablé en estos días, que me faltaron 25, entrevistas confirmadas, entre las 25, te agradezco, que estabas confirmado tú, al principio no pudimos, coincidir, y después yo, ¿pero la paraste por qué? ¿lo paraste por qué? Porque estoy enfocado, en mi último álbum, porque yo también quiero hacer un álbum de retiro, y está un poco cansado, porque yo, hacía las entrevistas, editaba todo, y es un poco, bueno, tú sabes el trabajo, es agotador, el trabajo independiente, es agotador, es correcto, sí, por eso, y dividirlo para hacer una creación, crear un álbum, necesitas tu enfoque, en crear, aparte del día a día, y no te voy a hablar del día a día, y todas las cosas que, es correcto, tú tienes el foco allí, y cuando tú pierdas el foco, pierdes todo, tienes toda la razón, y te apoyo en eso, una vez que concluyas con ese foco, o concluyas con esa meta, pues volverás, retomarás ese, no lo descarto, no lo descarto, es posible, es posible, no, de momento te digo, terminé, con 110 episodios, y me considero que estuvo, una etapa chévere, si, fueron bastantes, no, bastante, bastante, oye, imagínate, 110 episodios, 82 con 28 bonos, 110, y todos con invitados, es agotador, claro, hermano, no sé, sí, sí, no sé, no sé, no sé, Leo, me encantó haber conversado contigo, hermano, de verdad, te deseo todo el éxito del mundo, como siempre, Leo está en actividades, de trabajo diario, porque al final también sigue haciendo, toca, toca, trabajar, como todos nos tocan aquí en este país, hermano Sergio, hermano Sergio, gracias por la oportunidad, de corazón, una vez más, vienes apoyándome desde hace tanto tiempo, mire, Sergio Noveli me apoya, a pesar de que, mire, el me dice, a mí no me gusta el hip hop, pero vamos a hacerlo, eso tiene un valor triple para mí, aparte, que es una eminencia, eres mi noticiero, yo veo, aquí me entero de todo, ayer te decía, a veces pierdo un poco la fe en la humanidad, cuando veo, como en los comentarios, la gente se mata entre sí, por algún tema, que tú estás poniéndolo en la mesa, y te atacan, o dicen, eso no es así, pero es parte de los tiempos que vivimos, es parte de lo que se vive, tal cual, gracias, Tienes que aprender también a convivir con eso, Leo, sabes, debe ser difícil, si yo me canso, leyendo tus comentarios tú mismo, aunque hay muchos muy buenos, muchos muy buenos, y cuando haces los reencuentros, nos pones a llorar todos,